... ...cada año el Memorial... ...tiene mucho más éxito... ...está hablando de más de 70 pilotos... ...última carrera que como quien dice ya no es... ...y el frío que está haciendo que... ...que también acompaña a poco... ...para eso se hace ¿no?... ...para tener un recuerdo... ...a los dos chicos... ...y luego pues... ...la afición del motogordo que no se pierda... ...aquí en Alcañiz... ...la carrera es la única... ...la única recarrera que corro... ...solo corro esta por mis amigos... ...y porque es la carrera de Alcañiz... ...y es un buen circuito... ...y no sé, está bien... ...además viene mucha gente a correr... ...aunque sea en diciembre... ...viene bastante gente a correr... ...y está bastante bien... ...sí, la verdad que sí... ...que es una carrera entrañable... ...para el recuerdo... ...y vale la pena estar aquí... ...viene mucha gente del pueblo... ...y yo creo que... ...que es la mejor carrera... ...del campeonato de Aragón... ...en estos momentos... ...normalmente hago otras especialidades... ...hago en duro y... ...y otras especialidades... ...motocross solamente esta... ...porque es una carrera muy especial... ...y simplemente hay que estar aquí... ...claro, yo motocross no hago... ...ninguna carrera al año... ...más que la del memorial... ...o sea, porque tengo amistad también con... ...con los padres de Santi y Manuel... ...Antoni y Pechino... ...y bueno, me gusta pasar el día con ellos... ...y disfrutar... ...bien... ...hemos salido terceros... ...hemos ido tirando para arriba... ...y en las últimas vueltas... ...he cogido al primero... ...me he puesto en cabeza... ...y a la aflojada... ...ha venido el primero de veteranos... ...y nos hemos tocado en una curva... ...y bueno, se ha salido el circuito... ...yo me he caído... ...y nada, y al final es tirar la manga... ...pero bueno, cuartos... ...y queda la segunda manga... ...y a ver lo que podemos hacer... ...en mi caso, pues yo ya... ...simplemente hago esta carrera... ...he competido muchos años... ...ahora ya... ...simplemente hacemos esta carrera... ...y lo que hace falta es eso... ...que los niños estén aquí... ...que... ...que vean las motos... ...animen y crear afición desde luego... ...que son los que tienen que seguir... ...nada, una manga ha sido entretenida... ...ha sido bastante reñida... ...eh... ...con los pilotos de mi categoría... ...y nada, al final... ...pues me ha relegado un poco... ...la posición, la caída... ...pero bueno, ha sido muy divertido... ...pues la primera de anga... ...ha ido muy bien... ...eh... ...más que nada por el terreno... ...que estaba un poco complicado... ...y... ...y bueno... ...he disfrutado corriendo aquí en mi pueblo... ...y con mis amigos y conocidos, ¿no?... ...ah... 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 Gracias.